¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Tsubasa, Captaín, Captaín, Tsubasa, Oliver y Benji, para los que hablan castellano de España. Vamos a los cuartos de final, ¿no? Quinto ya el campeonato y el campo espera ya a los ocho equipos clasificados. En el primer encuentro tenemos al secundaria, Higashi, el equipo de Saitama que cuenta con ocho jugadores del conjunto de primaria, Yuga. Y el segundo y pese a la ausencia de Yuga, el Tohacademy de Tokio venció con facilidad gracias a Kawasaki Shizu y Sawada. Los dos partidos restantes en el primero se enfrentan el secundaria Furano y el secundaria Minawiti de Eime. Por su parte, en el cuarto y último partido se verán las caras del secundaria Nankatsu y el secundaria furano furano, el frujillo Fugisawa. Varia tela con los nombres, compadre. Cuando el equipo pierda nos mudaremos a Estados Unidos para estar con papá. Sí, vale, de acuerdo, adiós. Me quedan como muchos tres días en Japón. ¿Puedo irme así, sin más? Matsuyama. ¿El entrenador te está buscando? Vale, ya mismo voy. Hola. Eh, Matsuyama. ¿Sí? Demuestra lo que vale es. Claro. Bueno, hasta luego. Vale, no tengo que precipitarme de momento. Matsuyama no puede quedar eliminado tan pronto. A Matsuyama también le pasaba algo, creo recordar. No estoy seguro, eh. Qué sorpresa no tenía preparado el tercer partido de cuartos de final. El secundario frenó con Matsuyama al frente y destacó el trabajo de equipo. Es el tercer favorito del título tras Nankatsu y el Toho. Sin embargo, pierde o la mínima ante el equipo debutante, el secundaria Minamiuwa. Al inicio, Ishida ha mandado en el centro de Takeshi, delantero centro, para que superara al portero de un cabezazo y pusiera por delante al equipo. Parece que Ishida sabe leer bien la jugada del secundaria furano y sus rivales incapaz de recuperar el control. El furano ha desaprovechado dos ocasiones de oda para remontar que se han marchado fuera. El equipo no ha estado acertado. Logrará el secundaria Minamiuwa, superar al favorito para ganar el campeonato. Bueno, esperemos que no, ¿no? Todo es mi culpa. Si solo hubiera... Bah, poco importa. Es bien que trabajáis en el equipo, si vuestro capitán es un cobarde y prefiere pasar el balón antes que encararme. Se acabó. Estáis acabados. No tengo miedo. No sabe qué es el fútbol. Es un deporte de equipo. Claro, y los pasos son fundamentales. Hay que confiar en los compañeros. Pero si siempre confías en ellos y solo en ellos, significa que no confías en ti mismo. ¿Qué? Isira controla el balón y se suma el ataque. Tener el ataque ha sido toda la oportunidad para marcar. Si el Minagua ha marcado otro gol, habrá sentenciado el partido. Chicos, vigilan el ataque ahí. Vale. Deberías vigilarme a mí. Ahí está. Vale, Isira tira de lejos para encontrar un hueco en la defensa del furano. Ni hablar. ¡Qué buena, tío! ¿Qué? Lo ha atrapado. Kato salva al furano. Furano va a caer ante estos perdedores. Sí, capitán. Ahora es el momento, ¿no? Y ahora es cuando marcaba, ¿no? Vamos allá, chicos. Se quita el capitán. ¿Qué está pasando? El furano ha pasado el ataque en bloque. Vale. Vale. Tenemos que parar los pases del furano. ¿Cómo hemos entrenado? Parale los pies. Llevamos un año entrenando en un campo de tierra. ¿Creéis que nos vais a ganar? Madre mía. Maxu decide pasar el balón y tira desde lejos. ¿Qué? Gol, ¿no? Gol. Lo que parecía una jugada a la desesperada ha acabado con un potente tiro del Maxuyama que ha perforado la meta. El ataque del furano quería instalar a Minagua y hacer que se centra en la línea del pase y ha funcionado. Lo has conseguido, capitán. Aún queda partido. Con el marcador, el patador secundario del furano se viene arriba y vuelve a atacar con todo. Maxu ya tiene el balón. A ver qué hace ahora. Se dispone a patear. De nuevo, marcada a Maxuyama. Sí. Ahí va. ¡Kaneda! ¿Qué? Maxuyama sorprende a todos. Esta vez decide pasar el balón. La jugada clásica de ataque del furano. Tranquilos, chicos. Lees sus pases y limita sus opciones. Anticipa el balón. Vale. Pasa el ataque. El jugador de Minagua. Baja a defender. Aquí. Aquí lo tengo. ¿Qué es Terza? Intercepta el balón. Estoy solo. No, no lo estás. ¿Pero qué? Increíble. El furano ha corrido a defender tras el balón. Han hecho una transición perfecta de ataque y defensa. Capitán. Y el pase llega de nuevo al Maxuyama. Pero Ishida parece haber previsto la jugada y se dirige hacia el balón. Lo sabía. Por muy bueno que sea vuestro trabajo en equipo, al final dependéis de Maxuyama. Cree que necesita un descanso. Me toca a mí. Ishida, estamos tú y yo solo. Recuerda que esto es lo que querías. Pero... Ishida no ha podido pararle. Maxuyama se deshace de Ishida. El cara a cara entre los capitanes. Deja Maxuyama como vencedor. Maxuyama está solo. Esa podría ser la jugada decisiva. Toma. Pero el ciro en el tirado le da otro pase. Me quedo cuando te pones político, Capitán. Lo tuyo da. Ahora ha hecho el delantero. Hoy hay fallado dos tiros. Si no marco ahora no merezco formar parte de esto. Allá va. Y marca, ¿no? Sí, digo, la tercera ha ido a la vencida para Oda. El Furano marca el gol de la victoria. Y se acaba el partido. Ha sido un partido muy duro, pero el Furano avanza a la siguiente ronda. Semifinales. Lo he conseguido. Bien hecho, Oda. Maxuyama, menos mal. El corazón se me iba a salir por la boca. Yugana, Maxuyama. Pero dejaste que Oda tuviera un tiro. Podría haberlo hecho tú fácilmente. Si lo hubieras fallado, habría sido un error garrafal. Pero aún así, te pasaste el balón pese a que ya habías fallado dos tiros antes. ¿Hasta dónde ha llegado tu confianza, Maxuyama? Realmente le pasa el balón, claro, para que el otro coja la confianza. Nuestro rival de hoy es el secundario irado. Un equipo ha ganado todos sus partidos por 1-0. Tienen una defensa férrea, pero sé que nuestro ataque puede superar la centrada en el partido y no rinda ahí. Sí. Así que el secundario irado. He oído que han estado estudiándonos durante los partidos de clasificación. Es su primera vez en el campeonato y no parece demasiado técnico. Pero tenemos que aprender de lo sucedido con el Minagua. Los que son los más secretos del campeonato y han sabido jugar muy bien sus cartas. No me sorprendería que tuvieran algún truco reservado para nosotros. Sí, estos son. Sí, sí. Por fin ha llegado el día. Sí, el partido que estábamos esperando. Sí, el único motivo por el que estoy aquí. Lo demás es secundario. Ha llegado la hora de enseñarle lo que es el fútbol. Let's go. Bueno, pues vamos a por los cuartos. El campeonato nacional de secundaria llega a su recta final y ya tenemos a los tres de los cuatro equipos que disputan las semifinales. Hoy veremos si la última plaza de semifinales va a parar para la secundaria Nankatsu, vigente campeón y al aspirante del tercer título consecutivo. Llegar combate con el equipo que ha ganado todos sus partidos por la mínima. La secundaria Irado. Estoy convencido de que todos queremos ver si el Iradio es capaz de poner contra las cuerdas a los vigentes campeones. Estáis perdidos, Nankatsu. ¿La fichó? Ya lo veremos. Vaya, vaya. Pero si es el capitán del Nankatsu, el legendario Subvaxa. Bueno, dejémoslo en que hemos venido a ganar. De acuerdo. Seguro que la mayoría del público también cree que van a ganar. Es una pena. Vamos a decepcionar a mucha gente. Esa sonrisa la he creído. Lo sabía. El Irado tiene algo en mente. Se han guardado algo para hoy. Movimiento de tiro aéreo. Este sí me vendría bien porque no lo estoy haciendo bien, la verdad. Pero bueno. Pasamos de los tiros aéreos. Y vamos a comenzar el partido. Defensa conocido por sus bloqueos faciales y otras jugadas atrevidas. No me acuerdo el nombre, tío. En español. Pero sí es verdad que paraban muchos remates en plan con la cara. Y yo creo que eso debería de verse... Vamos al lío. ¿Qué va? ¿Qué pasó ahí? Vale, me revienta el hombro, ¿no? Para empezar, ¿no? Empezamos bien. Y eso que había... Y eso que había hecho un buen esquivo. Tengo que tener cuidado con este. Vale. Uno grande para otro grande. Hay que meter presión, ¿eh? ¡Si le da a regatear, bro! ¿Se sale? Vamos. Le da a regatear, tío. Y pega en el larguero, tío. ¡Qué mala suerte, hermano! Hay que entrar fuerte, ¿eh? No hay que dejar que esta gente haga nada, ¿eh? Está reventado, tío. El puto Oliver con el hombro. Está reventado, Oliver. Con el hombro, tío. Vale. Otra... Otra... Otra vez me entra la nota, tío. Al póster. Subasa ha hecho un tiro estupendo, pero se ha ido al palo. ¡Qué mala suerte! No puedo seguir así. No he podido hacer nada porque estaba intentando proteger mi hombro. De las entradas de Heito. Saben que estoy lesionado y me están dando la del tigre. Como saben que estoy lesionado y me están dando la del tigre. ¡Qué mala suerte, tío! La leche, vas a quitarme las pelotas, bro. Sí, lo estoy pasando, tío. Lo estoy pasando porque tengo a Oliver muerto, tío. ¡Qué buena esa doble! Hay que jugar arriba, ¿eh? Hay que cambiar. Hay que cubrir bien a Heito, ¿eh? ¡Buah! Rodillo. Vale. Primer gol, ¿no? No lo entiendo, tío. No entiendo cómo el de Free Pan me revienta. Como el de la catapulta, infernal chuta y es gol. No lo entiendo, tío. He chutado 20 veces. No, tío. ¡No, tío! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando, tío? Bueno, el juego, pues menos mal, tío. Que pita algo, ¿no? Vale. La flecha del suelo es la que me marca. Pero, tío, pero si la flecha del suelo estaba mal. No entiendo, tío. Vamos, ahí te quedas. ¡Horre! Ya no, tío. Lo he perdido. Tengo que centrarla, tío. Jodido, tío. Es difícil, ¿eh? El partido. Vamos. Reventados. Tiene que entrar, tío. Es imposible, tío. Este partido va a ser imposible. No sé qué más tengo que hacer para marcar, tío. No sé qué más tengo que hacer para marcar, tío. Notarlo para todo. Tengo que seguir chutando, tío. Hay que seguir chutando, sí o sí. Vale, ahora activa la zona V. Yo la voy a activar ahora también. Que no entiendo, tío. No entiendo. Tengo que... Tengo que... No tiene que pararlo, ¿no? Parar algo, ¿no, tío? No me jodas. Tengo que parar algo, tío. Que va, tío. Imposible. Haces lo que le das la gana, tío. Haces lo que le das la gana, bro. Vamos a tirar ya a la zona V. Bueno, sí, sí, sí. Vamos. Ahora sí, ¿no? Joder, hermano. Pero no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Ellos llegan una vez y me destrozan y yo tengo que llegar siete veces. Y no hace... Ah, vale, joder. Pero no hace el tiro con efecto, tío. No lo entiendo. Claro, ya por desgaste, no por otra cosa, ¿eh? Vamos, 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 va. Ahora sí. Seguimos con el desgaste. Pero ya el desgaste ya no le va a dar tiempo. Vale. Tenemos una... Al menos tenemos una oportunidad en la segunda parte. No hay un tiempo para más. Nos vamos al descanso. El partido entre una que ha sido igualado. Sigue igualado desde el primer tiempo. Todo se decidirá en la segunda parte. ¿Qué pasa? Como llevas el hombro, va bien de momento. Vale. Pero no esfuerces demasiado. Después de ganar hoy, nos tocará volver a jugar mañana y te necesitaremos en plenas condiciones. Cierto. El hirado no nos ha cogido por sorpresa sin más. Tiene potencial para ganar el campeonato. Por ahora tengo que acertarme en marcar goles porque es imposible saber qué va a pasar en la segunda parte. Además, aún queda mucho por hacer. Vamos, la pierna y el hombro deberían aguantar por ahora. Pásame el balón en cuanto oigas el silbato. De acuerdo, capitán. Preparaos para lo que esperas, hirado. Creo que ha llegado la hora de que veáis mi tiro... ¡Hombre, con efecto! Menos mal. En Nankazu es el equipo de oro de Rohen. Nos tienen con la lengua afuera. ¿Capitán? Justo lo que buscaba, Sano. Sea una competición o lo que sea, cuanto más duro es el rival, más dulce sabe la victoria. Capitán, ¿qué? Hacía tiempo que no me sentía algo así. Vamos a enseñarle de qué pasta estamos hechos. Vale, hay que pasarle el balón a... Hay que pasar el balón directamente a Oliver. Vamos a ver si... Ya del tirón, ¿no? Vale. ¿Por qué importa lo fuerte que va a dar su disparo? Si no, va a portería. Me acuerdo de esto, tío, perfectamente. Me acuerdo de esto perfectamente, tío. Ha entrado. Lo ha conseguido, Subbasa. Se ha lucido ahí. Menudo traillazo de Subbasa. El tiro parecía ir por encima de la reguera, pero el efecto lo ha colado dentro de la portería. No puedo creer que sea el jugador de secundaria. Subbasa o Zora, amigos. Movimiento Subbasa adquirido. Tiro con efecto. Vale. ¿Y cuándo lo puedo hacer? ¿O cuándo selecciono qué tiro hacer? Vamos. Me quedaba sin potencial, tío. Otra vez, tío. Este regateando. Hay que presionar un poquito, ¿eh? ¿Pero por qué están jugando atrás, tío? Es que estamos defendiendo, tío. No puedo. Vuelta a la pelota, bro. Me revienta. No puede llegar él, ¿eh? Vámonos. Grandioso. 3-1. Ahora puedo estar más tranquilo, ¿vale? Astrid ha hecho el tiro. Supuestamente tiro con efecto, ponía. Ahora podemos estar más tranquilos, ¿eh? Porque la verdad que el partido estaba siendo un poco... Ahora sí podemos defender a hierro. A hierro. No, no puede chutar, ¿eh? Buenísimo el portero saliendo. ¿Un regate? No, uf. Brutal, Ghejito, tío. Ghejito es brutal. Pero no puedo dejar que chute, ¿eh? No puedo dejar que chute. Buena. Vamos ahora. Revienta ahí. Ahora pasa algo, ¿no? ¿Me bloquean o algo? Sí. Pero esto todavía no ha acabado. Seguiré tirando a portería hasta que ganemos. Y ahora es cuando se ponga así en el póster, ¿no? Con la mano, ¿no? O no, entraba adentro, ¿verdad, tío? Qué buena, joder. Qué buena, joder. Tsubasa se impone en este enfrentamiento estelar. Disparo tras disparo, uno tras otro. Los tiros con efecto de Tsubasa son demoledores. Gracias, Roberto. Tiro con efecto me ha enseñado. Me enseñaste imparable. Está reventado, ¿no? Había que cambiarlo o algo. Lo siento, chicos. Tsubasa, supongo que parezco débil. No paro de caerme y uno y otra vez. Eddy, piensa eso. Tómate un respiro. No vamos a dejar que marquen. Vale, gracias. Venga, Nankasu. Se acabó el calentamiento. Que empieza el partido de verdad. O sea, no. Y has hecho el tiro con efecto dos veces. Me ha llevado muchos golpes todo este tiempo. Pero eso ha sido diferente. Vale, vamos a defender a piñón. Vamos a defender, ¿eh? Vamos a defender si nos dejan, claro. A zumbar. Corre. Pasará, bro. Buenísima, tío. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra cinemática? Hay bastante cinemática, ¿eh? Ahora en este partido, ¿eh? Y ahora le he pegado un pelotazo a algo, ¿no? No recuerdo. ¿Qué pasa? No estás solo. Tu equipo está contigo. Confío en vosotros. ¿What? ¿Pero por qué no la pasa entonces, tío? Si la pasa... ¿What? Si la... La cinemática, tío, no ha cuadrado con lo que realmente ha hecho el jugador. No lo entiendo, tío. Si supuestamente confío en vosotros y se la ha pasado... No lo entiendo. No lo pillo. Buah, qué va, tío. No puedo hacer ya más nada con... No puedo hacer ya más nada con Oliver, tío. Es un rodillo, hijo de puta. Qué rellento, bro. Ah, qué va, tío. Vale, él tiene equipo revelación. Y yo en breve tengo que tener... El poder... Voy a seguir chutando porque así voy perdiendo tiempo, ¿vale? Vamos. Qué guapo sería marcar un bolito así, en plan con la chilena, ¿eh? ¡Oh! Si dos jugadores rivales van a por un balón suelto... Se acerca otro que está más encima de la barra. Ambos se batirán por el balón. Pulsa rápidamente el botón. Vale, aquí también hay duelos. What? ¿Qué le ha pasado al dual shot, bro? ¿Qué pasa, Julio? No me, no me, no me, ¿eh? Vamos al lío. Perfecto. Vamos al lío. ¿Quién ha ganado? Ahora, ahora. 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 Vamos a bajar la energía, ¿eh? Porque hay que... No, tiguió. Vale, buenísima. Toca, toca, bola. Buenísima. Vamos a tirar la zona V. Y vamos a intentar chutar. No, pero la zona V, ¿por qué no? Se ha activado. Solo se activa con su basa. Parece que sí. Let's go. No, pero si, lo he esquivado, bro. Lo he esquivado, tío. No, 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 no. No puede chutar, ¿eh? Vale. Hay que estar pendiente del tiro, tío. Cada vez que tire... Fuera. Ahora, revienta. Vamos. 5-1. Y marca el gol de forma muy hábil. Pues ya sí está hecho, ¿vale? Ya no tengo... Ya no corro peligro. Tenía mucho miedo porque el partido... El partido podía ser feo, ¿eh? El partido podía ser muy feo. Vale. Vale, muchas veces. Hay que... Uf, me revienta, tío. Me revienta al hito de las narices, bro. Vale. Este... Al sano hay que esperar principalmente a que chute. Y ahora os cuándo hay que entrarle. Vamos. ¿Hemos dejado el hito atrás? Vale, gente. Sí, gente. Y ahí llegan asillados pitidos finales. Victoria de Nankasu, que se ganará puesto en las semifinales por tercer año consecutivo. 5-1. Menos mal, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Aunque sea un 5-1 ya os digo que no es fácil. No es nada fácil. Jugadas sutiles y decisivas. ¡Hemos ganado! ¡Bien, hemos ganado! ¡Basa! ¡Ajá! Increíble. Había olvidado lo que se siente al perder. Es frustrante, pero no solo eso. Me siento renovado. ¡Venga, sano! Capitán. No te la mentes. Podrá volver el año que viene. Cuando llegue la ocasión, espero verte ganar. Lo haré. Bueno, hemos perdido. Vámonos del campo. Se merecen celebrarlo. Jug Basa. Suponía que solo iba a poder jugar un año, pero no puedo irme con el amargo sabor de la derrota, ¿verdad? Esfuerzo y trabajo en equipo. El capitán Iragus ya puede ver los siguientes recuerdos. Perfecto, gente. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. El próximo partido serán las semifinales y luego la final. Los partidos parecen fáciles, pero no son nada fáciles. Y más como las cojo a los que tengan la vida. Espero que os estéis gustando la serie. Espero que os estéis gustando los vídeos. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.